En este caso estamos recibiendo visitas a nuestro living, estamos aquí con nosotros la presencia de Luis González Benzano, coordinador de integración de CREA y también la presencia de Javier Tarula, se trata justamente del director del laboratorio público privado. Ante todo, bienvenidos, gracias por visitar el ECO. ¿Cómo les va? Buen día. Gracias, buen día. El motivo de la presencia de ustedes aquí en la ciudad de Tandil tiene que ver con este programa Sembrando Alianzas. Vamos a ir conociendo detalles de qué se trata en primer lugar este programa, Javier. Bueno, el programa es una iniciativa conjunta con CREA y con el acompañamiento de Cargill, que lleva adelante el laboratorio público privado, que a su vez es una iniciativa entre el grupo de fundaciones de empresas y la red de innovación local. Tiene una serie de sponsors entre los que está también GENEI, animador de la agenda de ayer. Y lo que busca es promover la articulación público-privada a nivel local. Generar una participación efectiva y real de las empresas, de la sociedad civil, en el diseño, en la planificación y en la ejecución y la implementación de políticas públicas y de soluciones a los desafíos que tenemos como comunidad. Correcto. Vamos a cambiar de micrófono. Ah, bueno, vamos a escuchar. Bien, perfecto. Y le damos también la bienvenida a Luis González Benzano. Bueno, evidentemente para CREA es muy importante justamente este tipo de acciones, ¿no? Miren, dentro de la misión de CREA siempre está esto de cómo integrarse con las comunidades, ¿no? Cómo trabajar. No solo CREA es reconocida como una organización técnica, pero la verdad que fue muy pionera hace más de 20 años que arrancó con un programa de liderazgo y estos programas de liderazgo iban a un montón de ciudades y trataban de generar esto que también vinimos a ver a Tandil un poco, ¿no? De la participación ciudadana, que es algo que yo me llevo como un valor de Tandil. La participación, la fácil generación de institucionalidad, ¿no? Ayer nos comentaban que se juntan tres personas en Tandil a tomar un café y arman la cámara del café. Es decir, y la verdad que me parece que ese es un valor que vinimos también a buscar que inspire un poquito a estas dos ciudades. Y creo que lo que pasó, que contaba un poquito también, que parece complejo la presentación de Javier, de tantas organizaciones que conforman esto, ¿no? Dos organizaciones que conforman el laboratorio. Y CREA tiene una historia también muy linda con RIL, que es Red de Innovación Local, que es parte del laboratorio, y hace años que veníamos pensando cómo hacer algo con otra organización. Y ayer también nos dijeron, ¿no? Júntense a hacer algo chiquito y que logren un resultado. Y esto pensamos que es un poquito más grande que chiquito, pero creo que Sembrando Alianzas es esta iniciativa de varias organizaciones para llevar adelante. Justamente le vamos a comentar a Javier, que nos comente un poquito, lo que tiene que ver con lo que han sido estas jornadas aquí en la ciudad de Tandil. Ustedes no han venido solos, han venido con un grupo muy importante de, bueno, personas que vienen, si no me equivoco, de la zona de Jesús María y de Trenquelauken a conocer la experiencia de Tandil. ¿Cómo es el tema? Exactamente. Comitivas de Jesús María integradas de esta manera, ¿no? Sector público, sector privado, sociedad civil, que vinieron a participar de esta agenda acá en Tandil, que a su vez es el primer paso, el primer hito de un programa, Sembrando Alianzas, que va hasta fin de año. El programa, ya les dije, es busca promover la articulación público-privada. Y el viaje a Tandil es la primera etapa de ese programa, porque lo que vinimos a buscar a Tandil fue inspiración. Como dice Luis, nosotros encontramos en Tandil un ejemplo de una sociedad que ha logrado articular un montón de soluciones a los desafíos que acá tenían. Ayer estuvimos con un montón de empresas locales, de referentes del sector privado y también con la municipalidad. Y me quedó algo que dijo el intendente, que nos dijo, la municipalidad no hace nada sola. Y creo que ahí está, si se quiere, la, puesta de otra manera, la fórmula, ¿no? Es la sociedad de Tandil. Es Tandil el que hizo este caso de éxito que venimos a contar, o a mostrar, o a conocer. Y me parece que lo que hay en Tandil es, si se me permite, una sensación que tengo es, encontraron la receta para este buen resultado, pero los condimentos están en todo el país. Argentina es una sociedad vibrante, con pujanza, resiliente, que va para adelante. Y lo que vemos en Tandil es cómo encontraron la receta para que todos esos ingredientes funcionen, ¿no? Pero que están en Jesús María, entre el Kelauken y en todo el país. Javier, en lo que tiene que ver justamente con lo que vieron aquí en la ciudad de Tandil, ¿qué es lo que más, de alguna manera, los sorprende o más llamó la atención a las delegaciones que los acompañan? Te diría, ahora Luis dirá lo que le pareció a él. A mí me parece que lo que más impactó fue es que todos los actores que conocimos, visitamos el polo industrial, fuimos a Globant, a la Unicen, Genedia nos encontró su plan de inversión, la municipalidad, los programas, Cámara Agroindustrial, Cámara Tecnológica, bueno, y el turismo. Todos, desde su lugar, hablaban en una misma sintonía. Todos decían un poco lo mismo, aún dándose cuenta a uno que hablaban desde otro lugar, que quizás podría haber matices, pero todos eran, la camiseta de Tandil, todos muy enfocados y en el fondo eso era una melodía muy similar, ¿no? Y creo que eso, de vuelta, es como lo fuerte. Todos están como muy concentrados en generar soluciones y en ser protagonistas de las soluciones, del cambio, ¿no? Luis. Sí, yo algo que siempre vengo buscando es cómo pasan estas cosas, tal cual. Creo que esto está en todo el país, pero por ahí acá se generó ya una cultura, de un círculo casi virtuoso, de que es fácil juntar 4, 5, 6, 10 personas a participar en algún proyecto, que a veces eso nos está faltando a nivel país. Y acá creo que lo que yo me llevo es que sí, la marca Tandil es a veces como el valor que entonces hace fácil que personas que piensan distinto, distintas ideologías, distintos ámbitos, dan prioridad a eso, ¿no? Es como esto de la épica común, encontrar algo que nos pueda unir, que me parece que es un lindo ejemplo a nivel país también, ¿no? Que a veces tenemos tanta grieta, encontrar esas épicas comunes me parece que es el gran valor que nos llevamos. Y creo que nos llevamos un montón de preguntas, que yo siempre digo, prefiero llevarme un montón de preguntas porque me va a seguir generando esta curiosidad para encontrar respuestas, ¿no? Trayendo a nuestros días, a las crisis que se pueden llegar a estar atravesando o no, según el sector que sea, ¿cuál es la importancia justamente que tienen las alianzas? Bueno, para nosotros es una forma de encontrar soluciones. Obviamente que puede haber otras. Hay un dicho, ¿no? Que dice, solo más rápido, juntos más lejos. Y me parece que nosotros lo que estamos jugados es a encontrar ese segundo camino. A que de una vez por todas entendamos de que nos tenemos que sentar, de que tenemos que entender al otro, que tenemos que trabajar ese entendimiento, alinear nuestras expectativas, darnos cuenta de que todos pueden hacer un aporte y a partir de ahí encontrar, bueno, de vuelta, los programas, las políticas específicas, las soluciones que tengamos que buscar, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo nos desencontramos en Argentina y puede sonar medio naif, pero la única manera es que nos demos cuenta de que nos tenemos que sentar todos, tenemos que ir para adelante juntos. Y creo que por ahí pasa. Suena un poco abstracto quizás, pero es lo que pasa acá en Tandil. Sí y no. Por ejemplo, lo tenemos a nuestro lado aquí a integrante de CREA, referente de CREA, y creo que CREA ha sido ejemplo de todo esto hoy en día. Los productores que más han avanzado son los que se han nucleado precisamente en los consorcios regionales de experimentación agropecuaria, ¿no? Totalmente. Y creo que CREA aportó, y cuando pensamos un poquito este piloto de Sembrando Alianzas, ¿por qué Jesús María, por qué Trenquelauken y por qué Tandil? Tres ciudades que en el fondo van a evolucionar a un distinto, el aprendizaje que van a tener Jesús María y Trenquelauken va a ser distinto y entonces van a tener la oportunidad no solo de aprender del camino que hagan cada uno de ellos, sino mirar al otro como espejo a ver qué diferencias hay, qué dificultades encontró una ciudad y qué dificultades encontró la otra. Entonces me parece que eso enriquece, a nosotros nos va a generar un desafío de aprender de todo eso como para después esto poder replicarlo y llevarlo a otras ciudades. Pero sumando a lo que decía Javier, creo que estamos en una época que cada vez el mundo es más complejo, entonces los liderazgos solitarios, esto creo que en un momento pusimos la competencia a un nivel que no es negativa la competencia, no digo eso, pero creo que hoy la colaboración creo que tiene que ser el valor que empecemos a mirar y tenemos demasiado metido el chip de la competencia que a veces queremos ganar y ganar a veces es con el otro. El mundo ha ido cambiando y evidentemente también las tendencias, por ejemplo ahora hay una tendencia importante hacia lo sustentable, hacia lo verde, también está contemplado dentro de Generar Alianzas, del programa Sembrando Alianzas. Sí, porque en definitiva llevado a las políticas públicas lo que necesitamos es poder regenerar nuestro entorno y entonces tenemos que poder lograr en este caso iniciativas que superen los nombres, superen las épocas y sigan dando soluciones, se sigan ofreciendo como dispositivos de solución y bueno, naturalmente la sostenibilidad en términos más amplios viene a traer este concepto, de que necesitamos generar cosas que no nos resuelvan un problema hoy pero que en un par de años o en X cantidad de tiempo volvamos a tener que refuncionalizar ese problema o volver a abordar una solución. Y esto lleva tiempo. Nosotros también ayer hablábamos, nos contaban, nosotros tuvimos algunos actores locales años peleándonos por este tema, pero ahora miren, estamos acá. Y creo que en un país en el que nos levantamos todos los días y tenemos una novedad y tenemos que volver a recalcular todos los días, es muy difícil pedirnos tiempo, paciencia, pero me parece que no hay otro camino, es dedicarle tiempo y en el fondo que es eso, es amor, es amor por nuestras cosas, es amor por nuestra comunidad, por nuestros vecinos, por nuestro país, es dedicarle tiempo y creo que con eso vienen las soluciones. Bien. ¿Cómo continuará de aquí en adelante sembrando alianzas? ¿Cuáles son los próximos pasos, Luis? En algún momento les pusimos el desafío, ¿no? Ahora a Trenquelauken y a Jesús María decir, che, están con un montón de preguntas, entusiasmados, esto, bueno, van a tener que mostrarle a Tandil que el viaje acá y que el camino que van a recorrer ahora acompañados por facilitadores del laboratorio que los van a ayudar a generar este proyecto para cada una de sus ciudades, que quisiéramos que en algún momento cuando termine todo este recorrido, bueno, encontrar dos lindos ejemplos que nos ayuden para poder replicar esto, ¿no? ¿Cuál es el camino para mejorar la vinculación público-privada? Porque el empresario hay veces que se para más en el lugar del pedir al Estado que quiero soluciones, el sector agropecuario que me arreglen los caminos, a veces esto, y a veces entonces eso genera un mecanismo defensivo que nos miramos como con prejuicios. Pero cuando lo juntamos nos damos cuenta que todos queremos una ciudad mejor, vivir mejor, ser más felices, entonces me parece que ese es un poquito lo que buscamos todos, cambiar un poquito esta realidad y mejorarla cada día un poco. Muy bien. Y específicamente dentro de Sembrando Alianzas, de aquí en Más, ¿cómo siguen? ¿Hay algunos talleres virtuales programados? ¿Cómo es el tema? Bueno, como decía Luis, la propuesta de que cada ciudad construya una propuesta digamos, se alineen atrás de una prioridad, de un desafío que tengan a nivel local y logren consensuar eso en primer lugar y en segundo lugar construir un proyecto, un proyecto de una iniciativa, digamos, si se quiere, por decirlo de alguna manera, de solución. Y eso va a ocurrir de acá a fin de año. Van a tener una serie de talleres, de acompañamientos, de asesoramiento técnico para poder ir descendiendo desde una idea general a un proyecto en concreto y luego eso a fin de año, vamos a juntarnos a fin de noviembre a que ellos van a presentar esas iniciativas para poder también a su vez nosotros acompañarlos en la medida de lo posible y lograr todo lo que sean acompañamientos, sponsor, para que esas iniciativas luego ocurran. Esto es un poco el ABC del programa. Correcto. Y el acompañamiento se da a partir justamente de empresas que tienen un compromiso social realmente muy importante, ¿no? El acompañamiento se puede dar de esa manera, se puede dar también a través de organizaciones. Depende de la iniciativa que se ponga por delante, son los actores que tienen que comprometerse. Pero también, algo muy importante, las soluciones, los recursos en términos generales salen o deben salir del mismo territorio. Son esos actores que van a poder traccionar la solución, pero que después van a ser de alguna manera los beneficiarios de esa solución, tienen que ser los de ahí. No sirve salir a buscar grandes sponsors, los grandes... Obviamente a veces te apalancás con auspicios o con acompañamientos de cualquier tipo, pero queremos que sean los actores locales los que protagonicen ese cambio, ¿no? Muy bien. Luis González Benzano, prácticamente en el cierre, también queremos de alguna manera una especie de balance de lo que han sido estas jornadas aquí en Tandil. No, creo que, bueno, veníamos hasta... Cuando veníamos caminando para acá, veníamos diciendo, bueno, la verdad que el feedback de la gente es que generamos el clima que queríamos, ¿no? Este de despertar la curiosidad, despertar el entusiasmo, que a veces es difícil, ¿no? Yo digo que una persona curiosa tiene parte de su camino solucionado, ¿no? Y creo que generamos ese compromiso en ellos. La verdad que es notable cuando vos te reunís por algo que es más que tu beneficio, que es algo que es el bien común posiblemente. Gente que no se conocían de Trenquilauquen, hasta... Por más que son dos ciudades que funcionan bastante bien, nuestro desafío va a ser a futuro buscar ciudades un poquito más complejas todavía, ¿no? Pero nos vamos con esa idea de que en un día y medio, hoy estaban desayunando y parece que te conocieras con todo hace tiempo, ¿no? Entonces lograr esa comunidad es lo que vinimos a buscar. Construir confianza como para que puedan sentarse ahora a trabajar, porque ahora viene el guardo, ¿no? Claro, exactamente. Esto fue muy lindo, pero ahora tienen que trabajar. Entonces, pero creo que generamos ese entusiasmo que es lo importante. Muy bien. También, Javier Tarula, el balance. Sumo a lo que dice Luis, creo que la, digamos, la sensación de optimismo, ¿no? De que cada vez que... Yo no puedo dejar de ser optimista aún en las grandes frustraciones y insabores que atravesamos todos los días en nuestro querido país, porque cuando nos juntamos pasa cosas maravillosas. Y eso lo ves, lo ves en Tandil como una experiencia, pero también lo vimos en concreto en las comitivas, ¿no? Argentinos hablándonos, pensando juntos, de distintas ideologías políticas, de distintos sectores, realmente, empresarios. Y con todos nuestros prejuicios y con todos nuestros sesgos, nos sentamos y nos damos cuenta que todos tomamos mate, todos queremos que a Argentina le vaya bien. Vinamos una noticia y decimos, che, todos estamos... Qué locura esto, o qué bueno esto, si la noticia es piola. Y ese es el balance, si se quiere, ¿no? La ratificación de que el camino es por acá. El camino es comprometerse, el camino es buscar las soluciones más que esperarlas. Y que si nos esforzamos, bueno, hay que tener esperanza de que todo va a ir un poco mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos y por, bueno, transmitirnos un poco todo lo que han vivido en estas jornadas aquí en Tandil, en el marco de este programa piloto Sembrando Alianzas, ¿eh? Muy amables. Gracias, gracias a Tandil. Un gusto. Compartimos entonces este rato aquí en Tandil Despierta con Javier Tarula, se trata justamente del director del Laboratorio Público Privado y también con Luis González Benzano, el coordinador de integración de los grupos CREA aquí en Tandil Despierta.